El trabajo que hacen en los tribunales de justicia para bajar la criminalidad es importante, así lo considera el director regional del organismo de investigación judicial en Pérez Teledón, Grandi Trejos. Precisamente este martes le correspondió el turno a la Fiscalía Adjunta del Cantón dar a conocer el trabajo hecho en el 2017. Días atrás fue el OIJ. De acuerdo con el funcionario, la comunidad tiene que trabajar de la mano con las instituciones judiciales. Efectivamente yo creo que este tema de rendición de cuentas lo estamos haciendo anualmente a la comunidad. Hoy le corresponde al Ministerio Público hacer su rendición de cuentas, ya el organismo de investigación judicial lo hizo el mes pasado. Es la proyección que tenemos hacia la comunidad para brindarle un informe de labores muy probo y transparente para que tengan conocimiento de qué es lo que realmente hacen estas instituciones. En la institución consideran necesario que los funcionarios de otras instancias conozcan el trabajo que se lleva a cabo. Nosotros estamos muy abocados a la parte de brindar informes principalmente a nuestros directores efectivamente y también ahora pues estamos haciéndolo hacia las comunidades y por eso invitamos a los líderes, a las jefaturas y además directores de otras instituciones o los dirigentes de otras instituciones para que estén presentes aquí con nosotros y que puedan conocer un poquito el tema de incidencia criminal y que es lo que realizan los tribunales. De ahí que afirman que continuarán cada año realizando la rendición de cuentas.